Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Leo? Bienvenidos al canal de Tarot, yo soy 444, mi nombre es Nancy, vamos a hacer la lectura general de energías para las personas de Leo, de Sol, Luna o Ascendente. Si te resuena, tomás las energías, las decretás y las manifestás, y si no, las soltás y que lleguen a quien corresponde, ¿sí? Ay, el Arcángel Rafael te salió. Leo, te estoy ayudando a curar tus dificultades físicas y la de otras personas, tú eres un sanador como yo, te dice el Arcángel Rafael, me encantó esta energía, Leo, si estás en el camino espiritual de sanación, aprovechalas, ¿sí? Invocalo. Abundancia, Leo, te dicen los ángeles, la abundancia llega a tu vida, abre tus brazos para recibirla, estoy a tu lado para abrir nuevas puertas y oportunidades, vamos con todo, arrancamos la lectura, ¿eh? Vamos con todo, Leo, a ver, mensaje de los Arcángeles para Leo. Acto de fe, la energía del loco, Arcángel Metatrón, ¡guau! La paz, el número 13, el Arcángel Azrael y el Rey de Gabriel. Acto de fe, cree en ti, escucha tu corazón, realiza actividades con las que disfrutes, te dice esta energía. Paz, libérate del pasado, se aproxima un futuro más enriquecedor, deja de querer controlar la realidad y ríndete a la voluntad divina. Amplía la perspectiva, deja que otros se ocupen de los detalles, un bagaje de experiencias que conduce al éxito, interés sincero por el prójimo. Hermosísimas las energías para vos, Leo, ¿eh? Para abrir esta lectura, vamos. Sí, arrancamos con la carta de la fuerza que es tu energía, Leo, ¿sí? Es tu energía. Bueno, estamos a punto de concretar una unión acá, ¿sí? Que está siendo guiada por justicia divina. Me encantan estas energías, ya terminaste de estabilizar el corazón con la cabeza y sabés lo que querés y hacia dónde querés ir en tu vida amorosa, Leo. Para vos que no tenés pareja, para vos que estás con una conexión especial, llegó el tiempo divino para que encuentres a la persona afín a tus necesidades emocionales amorosas, ¿sí? Llega esa persona, posiblemente de un signo de agua, cáncer, escorpi, piscis, ¿sí? Va a venir con una propuesta sólida, con las cosas claras, vas a tener mucha conexión, ¿sí? Te va a ver como lo que sos, la emperatriz, como la emperatriz, como el mago te va a ver esta persona, ¿sí? Lo único que te pide es que conectes más con tus emociones y dejes el ego de lado y puedas expresar lo que realmente sentís en esta conexión. Ese es el mensaje que tengo para darte. Bueno, con respecto a la parte económica, hay estabilidad económica acá, ¿sí? Acá hay estabilidad económica, viene una nueva propuesta para mejorarla y para concretar alguna meta o algún sueño que tenías ahí en stand-by, ¿sí? En el freezer, bueno, ahora se reflota ese negocio, esa iniciativa, ese nuevo inicio a partir de energías externas que vienen con una propuesta, ¿sí? Y eso te hace reflotar la economía, ¿sí? Y tener el equilibrio que estabas buscando y la estabilidad económica, Leo. Tenés todos los elementos a tu favor para manejar esta situación de una manera inteligente, ordenada, ¿sí? Y fluida. Simplemente tenés que conectar con tu intuición y con tu poder de manifestación para poder manejar las cosas a tu favor, ¿sí? Viene un nuevo inicio, ¿sí? Viene un nuevo inicio y una limpieza emocional a tu vida. Quizás estuviste involucrado en enredaciones con terceras personas y idas y vueltas, que no se terminaba de definir demasiado la situación. Bueno, todas esas energías vuelan de tu vida, ¿sí? Cerrás un ciclo y avanzás por lo que realmente querés, una estabilidad, ¿sí, Leo? Así que enfócate en tus sueños, en tus metas y en lo que realmente te hace feliz para poder avanzar. Y salir un poquito de la zona de confort para demostrar tus emociones, ¿eh? ¿Qué te dicen tus días espirituales? Asuma cada lucha como una enseñanza. Silva de inspiración y haga que cada día cuente, Leo. Vamos a ver qué dicen los ángeles del amor para Leo. Con toda esta abundancia, estos nuevos inicios que vienen a tu vida. Se merece el amor, es digno de ser amado. Perdonar y aprender. Liberando el pasado se vive mucho más el amor en el momento presente. Y exprese su amor, sí, bueno, es lo que te estaba diciendo en la lectura. Láncese del primer paso. Los que están ahí y que no saben para dónde ir, bueno, tienen que avanzar, tienen que avanzar y salir de esa energía de comodidad y empezar a expresar sus sentimientos, Leo. ¿Sí? Bueno, te voy a sacar mensajes de tus seres queridos que ya no están en este plano, con este oráculo de mensajes del paraíso, para que conectes con ellos, ¿sí? Si te resuena, me lo haces saber en comentarios y vamos con los mensajes de tus seres fallecidos que están en otro plano. Si hubiera sabido lo que ahora habría vivido de forma diferente. No estoy muerto, te dicen. Solo estoy a un pensamiento de distancia. Como alma que soy, puedo estar en muchos sitios al mismo tiempo. Me he convertido en uno de tus guías. Y nunca estás solo. Hermosos mensajes de tus seres de luz que están en otro plano. ¿Sí? Comentame si te resonaron, que te leo en comentarios. Leo y vamos a ver con qué signos vas a estar conectando. Mujer sagitario, mujer acuario, mujer libra, mujer leo, hombre libra y signos de agua. Cáncer, escorpio y piscis. Iniciales que van a conectar con vos a partir de que llegó esta lectura. La Z, la F, la E, la Q, la T, la L y la M. La Z, la F, la E, la Q, la T, la L y la M para vos. Leo, espero que te haya resonado esta lectura y que puedas aprovechar todas estas energías. No te olvides que los ángeles te están enviando abundancia. abundancia. Así que decretalo, manifestalo y reclamalo en comentarios que te leo. Te quiero, Leo. Y nos vemos en la próxima. Besos gigantes.